Ignacio Escarri, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bienvenido a San Andrés de Giles. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que todos nos dieron la bienvenida. Bueno, ferias, el mercader. Cortame un poquito la historia de esta feria, que es intinerante. Bueno, nosotros empezamos como expositores a recorrer distintos eventos nacionales, provinciales. Y con mi hermano hace ocho años dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos nuestro propio evento? Sumamos a los expositores amigos y por eso se llama el mercader, el vendedor de ferias, ¿viste? Porque nosotros somos ya una comunidad que participa en distintos eventos. Así que hace ocho años empezamos a recorrer la provincia de Buenos Aires y por suerte, bueno, nos abren las puertas de varios municipios porque conocen la movida, ¿no? La feria creció y hoy tenemos un festival gastronómico importante. Bueno, es una movida importante de ocho años, ¿no? Y para las ciudades como San Andrés de Giles está muy bueno que pase esto porque, viste, se suele decir que nunca pasa nada, que venga esta feria acá, encima con los artistas que ahora vamos a nombrar, que son muy convocantes también, ¿no? Sí, sí, la idea justamente es esa, ¿no? Primero es enfocar el evento en lo que es familiar, que el evento sea totalmente familiar y que la gente encuentre en el evento distintas cosas que les guste, ¿no? A todo público, digamos, al padre, a la mamá, a los niños. Entonces el evento cuenta con distintos atractivos para distintas edades de la familia, que eso es lo importante. Vos acá tenés, por ejemplo, tenés inflables para los chicos. Exacto, nosotros tenemos el espacio infantil, digamos, que tenemos juegos infantiles que no se ven generalmente, inflables grandes, un tobogán estructural, un banshee, esos que se ponen arneses y saltan, digamos, cosas que ves en la costa, en otros lugares, ¿viste? Entonces lo tratamos de traer como atractivo. Después tenemos, por ejemplo, patio cervecero. A los hombres que nos gusta tomar una cerveza artesanal, bueno, tenemos cuatro expositores de cerveza artesanal de distintos lugares de la provincia. Entonces ya, venís, te tomás una cerveza de distintos lugares. Y bueno, después la gastronomía varía. La gastronomía de todo lo que quieras. La gastronomía tenemos un montón, desde pizza casera hasta tacos mexicanos, comida irlandesa. Tenemos un montón de cosas. Y todo en food track, todo de una manera muy prolija para la visión. Y después contamos, obviamente, con lo que son los microemprendedores y artesanos. Que eso también a la familia le interesa muchísimo porque, aparte de comer, de ver los artistas principales, también poder recorrer y ver el patio de artesanos y microemprendedores. Es cuando tiene tiempo, ¿no?, de hacer eso. Claro, entonces tenés cuatro días para disfrutar un poquito de todo. Vos con tu hermano, cuando arrancaste, ¿qué tenían? ¿Un puesto de qué? Nosotros tenemos los juegos infantiles. Así que nosotros empezamos con los juegos infantiles a recorrer fiestas nacionales y provinciales. Y de ahí nos hicimos. Desde los 12 años, yo tengo 32. Así que, bueno, toda la vida recorriendo. ¿Qué ciudades recorriste, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Y la provincia de Buenos Aires toda, ¿no? Después nosotros como feria hemos estado en Bragado, por ejemplo, en la ciudad de Azul, Chivilcoy. Bueno, Trenquelauken, nos vamos lejos, Olavarría. Y después acá en la zona estamos en Capitán Sarmiento, hemos ido muchas veces. San Antonio Areco, bueno, hemos estado por todo el lado, la verdad. ¿Han repetido algunas ciudades a veces, no? Sí, nosotros generalmente hacemos tres veces al año la visita. Entonces, cada tres, cuatro meses vuelve el mercader con distintos eventos, con distintas bandas. La idea es renovar la feria cada vez que venimos. Y, bueno, contentos de estar por primera vez acá en San Andrés de Giro. ¿Cómo es la cuestión de las bandas? ¿Cómo las eligen? Hoy tenemos acá, van a tocar, Tepalmers, creo que. Tepalmers. Sí, son la banda tributo a los palmeras. Exacto, salió... La escuché, o sea, vi algo ahí en YouTube, son realmente muy buenos. Muy buenos y salieron premios de revelación en Cosquín. Así que, no, los chicos vienen creciendo mucho. Y es el mejor, digamos, tributo a los palmeras. Así que lo vamos a tener hoy, a partir de las 22 y 30, tocando acá en lo que es el mercader. Y, bueno, después tenemos ya, al otro día, el día viernes, van a... Los chacales. Los chacales. Tocan los chacales con todos los éxitos. Después, el sábado tenemos la presencia del ex gran hermano, Brian Arcelota, que toca muy bien también. Y, bueno, el domingo cerramos el brochecito de oro. Siempre el domingo es el show más grande. El show más grande se guarda para el domingo y tenemos a iluminar a la nueva luna que realmente... Bueno, ellos siempre que van con nosotros convocan muchísima gente. Así que esperamos que la convocatoria sea grande. Ignacio, hoy jueves, viernes, sábado y domingo, acá en el parque. Exactamente. Hoy, bueno, el armado se estira un poco más. Entonces, la gente ya, si puede venir, a partir de las 5 de la tarde ya va a encontrar todo abierto. Pero ya a partir de mañana, desde las 12 a 12 de la noche, está abierto el mercader como para que la familia pueda... Durante 12 horas la feria va a funcionar acá en el parque. Exactamente, pueden venir a almorzar, digamos. Y después, bueno, hasta las 12 de la noche la feria está abierta. Bien. Convocatoria puesta en marcha, esperemos que la gente... No, te va a acompañar a la gente que les gusta todo este tipo de movidas y vas a tener seguramente un montón de gente pasando por acá. Y aparte, contamos con un clima ideal. Bueno, estamos de remera, ¿no? Está hermoso como para salir. Sí, el pronóstico hasta el domingo da muy bueno. Y dan todo el fin de semana así. Así que yo creo que va a haber venido mucha gente y además entrada libre y gratuita. Sí, eso es importante. Está viendo artistas de calidad, pudiendo disfrutar de estar en familia y con una entrada totalmente gratis. Así que aprovecho para invitar a la que es la familia gilense y de la zona a que vengan a participar del evento, a formar parte. Y agradecer al municipio por abrirnos las puertas. Realmente la gente de cultura, de turismo, el intendente, abrieron las puertas para que esto se dé. Así que eso es lo más importante, generar eventos, cosas de calidad para la familia gilense. Así que bueno, nos esperamos. Me quedó algo pendiente. ¿Cuántas personas involucra esta feria? ¿Cuánta gente está trabajando? Y nosotros tenemos más de 40 familias en lo que son los expositores, 40, 50 familias. Que también eso suma muchísimo. Imagínate, toda la gente compra mercadería acá. Nosotros, bueno, buscamos empleados acá para atender, gente para poder atender. Hotelería, lo que es distribuidores, lo que es, es decir, todo se mueve gracias a esta movida. Así que está bueno porque es, digamos, le estás generando trabajo, pero también estás brindando trabajo. Y es algo recíproco y se nota. Así que contentos por el recibimiento. Ocho años, la primera feria que hiciste vos con tu hermano, ¿cómo fue? Mucho más chica, imagínate. Sí, la primera feria fue con 10 expositores gastronómicos en Bragado. Plaza principal en Bragado. ¿Y allá ustedes? No, 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 somos de capital, pero recorremos lo que es la provincia. Y bueno, Bragado, hace 8 años, nadie, es decir, nos conocíamos entre nosotros. 10 puestitos de comida y artesanos teníamos 5 o 6. ¿Y tuviste algún evento artístico? Sí, y pusimos un evento artístico, no recuerdo ahora quién era, pero no era tan de renombre, ¿no? Y bueno, venir 8 años adelante y encontrarse con un super evento de 4 días, con más de 25 expositores gastronómicos, de 40, 50 artesanos, es una caricia al alma decir, che, lo estamos haciendo bien. Así que contento, contento del progreso y esperando que la gente lo disfrute también. Gracias Ignacio por esto, felicitaciones y bueno, les cuento que los voy a ver muy bien acá en Giles. Muchísimas gracias y bueno, esperamos a todos los televidentes para que nos vengan a acompañar y disfrutar un poco del Mercader Ferias. Gracias. Gracias.